Ok, coño Ok, coño Que vaina tan buena Que vaina tan buena Te, 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 te la comiste mi pana Te la comiste mi pana Tú eres loco Ramón Tú eres loco Ramón Aquí está Aquí está Aquí está La maquinaria Verde y negra La maquinaria Verde y negra Da Daniel Display Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Daniel Display No hacemos Su lado Su lado Como él Se soltaron los caballitos Estás escuchando Estás escuchando A-a-a-leteo A-a-leteo Alecíndole Alecíndole El de carayaca Se soltaron los caballitos Se soltaron los caballitos Eso también sabe M NATO Compartanllo Se soltaron los caballitos A-a-leteo Se soltaron los caballitos Pero tenemos que soltaron los caballitos Cuando te acuerdas ¡Gracias! 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 Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Yo me porto bonito Dale, soltando pura tiza D.J. Yo Handa D.J. Yo Handa Hace rato que no sé no de ti Te vas por alguien pero ya estoy free Tú estás pa' revivir viejos tiempos, no salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos pa' la sexta que bebemos Y cuando nos demorachemos la de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos perder Nos podamos amar, 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 amar Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos pa' la sexta que bebemos Y cuando nos demorachemos la de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos perder Nos podamos amar, 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 amar Zumba 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 Aquí se vino de vestido a tripear toda mierda, que se quedó pegado, se quedó pegado Aquí se vino de vestido a tripear toda mierda, que se quedó pegado, 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 se quedó peg ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!